Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fall Guys al canal. Ya sabéis que hoy lunes hay jornada de descanso en el Giro d'Italia 2020, por eso también descansamos con nuestro Giro por jornadas con Fulsan. Y voy a enseñaros esta partida ya de la temporada 2 de Fall Guys, todo muy medieval, a ver si nos tocan las fases medievales. Comenzamos con este balance final. Dentro vídeo. Nos toca balance final, corre manteniendo el equilibrio por las filas de balancines para llegar a la meta. Esta es una de las pruebas antiguas que estaba ya también en la temporada 1. Veis que tenemos disfraces de todo tipo, hay caballeros, bufones, hay dragones. Está bastante chula esta temporada 2 con esa temática medieval. He jugado hoy alguna de las nuevas, a ver si nos toca en esta partida. Porque hay algunas donde hay que mover bloques para subir por murallas y tal, que están bastante chulas. Hay otros con aros que tenemos que atravesar por zonas así medievales. Están bastante bien. Y a ver si se hace variada la partida. Con nuestro pequeño caballo. Al cual, por cierto, le he cambiado la cara. Le he comprado una especie de cara como negra, así total. Para que todavía se camufle todavía más la cara de nuestra pequeña judía dentro del caballo. A ver, hay que balancearse aquí. Vámonos al rosa. No te caigas, hombre. Venga. Estoy yéndome al otro lado de la pantalla justo porque parece que aquí los balancines están mejor. Han endurecido bastante desde... No desde la segunda temporada, sino desde la penúltima actualización. Esta fase, porque ahora hay muchos balancines. Si hay muchos personajes encima, se ponen en vertical y es imposible mantenerse encima. Nos tiran. Que ha sido un poco lo que me ha pasado al principio. Salta bien. Vamos a este azul. Venga. Vale, perfecto. Con este rosa podremos subir. Uf. Uy, uy, uy. Por los pelos. Venga, que lo tenemos. Se clasifica en 42. Hay que irse al otro lado, que no llegamos. Vamos. Ey, me está agarrando un orco. Vamos. Bien, vamos a entrar entre los 30 primeros, yo creo. Perfecto. Dentro. Vale. Nos hemos clasificado. Creo que eran 42 los que se metían en unas partidas que ahora son de 60, ¿eh? En este Fall Guys. Y 42 que pasamos a la siguiente fase. Perfecto. Portazo nos toca. Evita las puertas móviles y corre hasta la meta. Esta me gusta. Las dos fases que tiene de puertas este juego, la verdad es que me encantan. Son muy graciosas. Luego esta con la cuesta final esa, así como con jabón. Donde no podemos frenar en la cuesta. A ver. Si empieza o no empieza. Ahora sí. 30 se meten, ¿eh? Estoy, por cierto, en el, digamos, en el show normal, que es como tanto circuitos de este tipo con meta, como fases con objetivos. Ahora bien. No te caigas, hombre. Venga, esta. A ver si puedo subir. No he podido subir antes de que se subiera. Ahora. Venga. Vamos, vamos, vamos. Esta del medio, por ejemplo. No se baja. A ver. Bájate, bájate. No. Me ha golpeado la barra esa vertical. Venga. Es como si fuera el guardia de las puertas. No, hombre, no. Justo cuando iba a saltar, en serio. De verdad. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que vamos a ir muy pillados, ¿eh? Esta, 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 esta va a bajar. Vamos. 25, 26. Uh, pues nos hemos metido como muy, muy sobre la marcha, ¿eh? Han sido muy, muy, muy pegados. A ver cuántos quedamos al final. 30, vale. 30 nos clasificamos para la siguiente ronda. Esta ha sido la segunda, así que vamos a ir ya a por la tercera ronda en este Fall Guys. Rock and Roll, colaborad para empujar vuestra pelota hasta la meta antes que los demás equipos. Esta es una por equipos. Sabéis que a mí las que van por equipos no me acaban de gustar. A ver si al menos no nos tocan el equipo amarillo, que es un poco el maldito. Y a esto lo han metido como martillos de esos giradores, voladores, girantes. Vale, estamos en el equipo amarillo, lo cual no es una muy buena noticia. Pero insisto que la cuesta final para las pelotas no es tan directa o tan sencilla como antes. Porque han incluido alguna... Bueno, este tema móvil también. Ese obstáculo móvil no estaba en las primeras versiones de esta pantalla. Empuja, empuja. Yo me estoy tirando, como veis. Uy, me quedo corto. Venga. Me han metido obstáculos móviles que antes no había, ¿eh? Tanto los martillos del fondo como estos de aquí. Ey, porque... O sea, ya hay gente del equipo rojo y del equipo azul que están intentando fastidiarnos. Vamos a ver si los martillos nos ayudan un poco. Venga. Estamos todos muy igualados, ¿eh? Ese martillazo. Oh, qué bien. Martillazo doble. ¿Qué nos va a hacer si no lo impiden los martillos de abajo? ¿Quedará en primera posición? Sí, señor. Perfecto. Pues dentro. Estamos dentro. Bueno. Nos han intentado bloquear, ¿eh? Bastante. Pero... No lo han conseguido. Al final, los martillos son bastante azar. Y han conseguido que nuestra pelota amarilla acabara en el fondo. Y por tanto, pues nos clasificamos para la que va a ser ya la cuarta fase. La semifinal ya. Quedamos 19. A ver qué nos toca. Venga. Diversión en bloque. Evita las paredes móviles y no te caigas de la plataforma. Vale. Este es el que nos van llegando obstáculos. Y este tampoco es de la segunda temporada. Tampoco nos ha tocado alguna de las fases nuevas. A ver si conseguimos animar esta fase que sí la conozco bastante. Vamos a enloquecer con nuestro caballo. Venga. Porque esto, sobre todo al principio, es bastante fácil. Vamos a hacerle bailar un poco. Venga. Nos vamos para acá para esta zona. Buscando sitio. Bien. Perfecto. Sin problema. Vamos a hacer... Bailar nuestro caballo dando vueltas. A ver si nos sigue alguien. A la izquierda. Vamos. Bien. De momento estas son sencillitas, ¿eh? Venga. Unas vueltas. Unas vueltas. Ya estamos... Ya están bailando con nosotros. Ya están bailando con nosotros. Es el boxeador. Bien. Majo. Majo ese boxeador. Que nos sigue el ritmo. Para que esta zona se haga un poquito menos aburrida. Porque veis que esta, por ejemplo... Estos primeros obstáculos son muy fáciles. Luego ya cuando se complique la cosa me da que no me va a dar para bailar. Saltamos. Bien. Seguimos dando vueltas. Ahora nos hemos caído. Esto no estamos en los planes. Bien. Esto ya se estrecha más, ¿eh? Buena. Ahorra a la izquierda. Perfecto. Objetivo no caer. Se nos quedan algo más de 30 segundos, ¿eh? Ey, no te caigas. No te caigas. No, no, no. Salta, salta, salta. Uh. A punto. No sé por qué no saltaba. Me ha arrastrado para atrás la plataforma y no saltaba. Se ha quedado medio lelo nuestro caballo. Será que está mareado de dar tantas vueltas. Entonces, vale, estamos ya en el final. 15 segundos, 16. Y son obstáculos que salen aquí. Vale, vamos saltando poco a poco. Bien. Perfecto. Oh, no se han tirado. Salta. Oh, oh, oh. Sobre la campana. Me he ido arrastrando. O sea, me he ido arrastrando la madera. Me he visto abajo. O sea, me he visto en el fondo caído ya. Menos mal que en el último momento ha reaccionado. No sé por qué ahí cuando te arrastra la madera no te deja saltar. Bueno, bueno, bueno. Puff, 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 puff. Estamos en la final. Eso sí. Ha sido bastante justito, ¿eh? Festival de los altos. Bueno, pues hay que saltar sobre las dos vigas giratorias que hay. Y esta todavía, por cierto, me parece que no la he ganado nunca. Porque además esta es en la que se van cayendo las plataformas de la base. Y yo juraría que esta todavía no la he ganado nunca. He llegado a bastantes finales con ella. Pero no la he ganado nunca. Lo repasaré porque tengo todas las victorias subidas al canal. Y me parece que no. Así que bueno, a ver si esta es la primera. Venga. Saltamos con cuidado de no darnos con la de arriba. La de abajo siempre va más rápida. Y por eso tenemos que tener cuidado. Vale, perfecto. Y a la vez ir fijándonos si empieza a temblar nuestra plataforma. Porque eso querrá decir que se va a caer y nos tenemos que ir. Hay un mago con su sombrero de mago ahí. Está bien. Cuidado. Ojo, esa azul. Mira, esa azul ha empezado a temblar. Uy, 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 uy. Uy, qué justito hemos estado ahí. Vale. Pues tiembla la amarilla de enfrente. Perfecto. Quedamos dos y dos. Pues como se nos caiga alguna de estas. No, se cae una de las de enfrente. Vale, me parece que no queda nadie ahí. Estamos todos en esta zona. Lo único que a lo mejor esa azul, la que está enfrente sola, puede ser la losa final. No, se va a caer. Vale, pues nos quedamos con estas dos. No sé si se quedará una sola o no. Pero estamos cinco contendientes, ¿eh? De momento, además, gente elegante. Porque a mí aquí alguna vez me ha pasado que te agarran justo antes de que pase la barra. Y de esa manera no te dejan saltar. Y te eliminas prácticamente automáticamente. O sea que estamos competidores sanos que no nos agarramos entre nosotros. De momento. Vamos a ver. Porque como esto se alargue, la gente se empezará a poner nerviosa y empezará a tirar de técnicas sucias. Venga, vamos, vamos. Bien. Saltamos. Seguimos quedando cinco, ¿eh? Bien. Oh, uno se ha caído. Quedamos cuatro. Los dos de adelante no se mueven apenas. Uy, 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 qué justa. Vale. Ah, mira. Acaba de caerse uno. Quedamos tres. Estos dos de aquí apenas se mueven. Vale. Pues quedamos dos. Ojo que estamos... Uf, casi me quedo corto. En la finalísima. Venga, venga, venga. Nervios fuera. Nervios fuera. Que podemos ganar. Estamos ahí con el buzo. Me parece que es un buzo en gallumbos. Para atrás. Bien, aquí hay que calcular cuándo pillar el salto por adelante y cuándo pillarlo por atrás. Vale, perfecto. Encima la música se acelera y te pone súper nervioso. Vamos, caballo loco. Ahora sí que no me atrevo a hacer el baile, ¿eh? Vale. Saltamos. Nos vamos para atrás para calcular. ¡Uh! Le ha arrastrado. Le ha dado. Sí, señor. Perfecto. Bien, 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 bien. Otra victoria encima con trofeo. Bueno, pues primera victoria en esta segunda temporada de Fall Guys. Eso sí, no me ha tocado ninguna de las fases nuevas. Pero bueno, hemos conseguido una victoria. Además, en una ronda final donde nunca había conseguido ganar. Y nos hemos conseguido poner la corona. Ahora salen esos carteles a la izquierda. Que son como tarjetas de visita al estilo Call of Duty. Y bueno, pues perfecto. Hemos pasado todas las rondas. Y por tanto tenemos nuestra corona. Ahí está. Con nuestro caballo. Estupendo. Nos han dado unas nuevas calzas por, no sé si por ganar o por subir el nivel en el pase de temporada. Una play que no hay identificativa. Bueno, un poco de todo. Todo lleno de regalos por haber ganado. Si os ha gustado esta batalla victoriosa en Fall Guys temporada 2. Machacad el botón de me gusta y suscribíos al canal. Hasta la próxima. Pasadlo bien. Pasadlo bien. Pasadlo bien.